Orense Sporting Club El primero le dije que en el parque del centro Y después me dijo que estaba por donde vivían los chicos Márquez Bueno, ahí nos vimos Me dijo que había hablado con el técnico delgado de ellos Y que, bueno, su madre me dijo, más o menos Me tiró en la indirecta y me dijo O sea, ellos están desesperados por subir Dan cualquier cosa, lo que sea, por subir este año Entonces, básicamente, ahí yo corté la conversación Simplemente dije, yo no voy a coger plata por vender un partido Primero, porque nunca lo he hecho Segundo, ya había tomado, le tomé las palabras al presidente Que dijo que al primer rumor No iba a cancelar a nadie por eso Entonces, yo le dije, mira, no nos van a cancelar ¿De qué me sirve a mí coger? Si voy a perjudicar a más gente Entonces, él me dijo, sí, yo sé Por eso yo le dije a Jack que tú no te ibas a vender Simplemente me dijeron que me acercara como amigo Contigo y que te pidiera que no metiera Que no corriera Entonces, yo le dije que no podía hacer eso tampoco Porque simplemente No me iba a servir a mí hacer una campaña buena Durante un año para después, al final Hacer una cosa de esas No meter o no correr O a la primera opción de gol, botarla Simplemente le dije que Obviamente uno siempre se iba a cuidar En no arriesgar porque no quieres terminar lesionado Pero de ahí el resto jamás iba a perjudicar Sobre todo a una institución que me trató bien durante un año Gracias